Música Me falló la cámara Vamos a ver Si esta ya funciona Vamos Luis ¿Dónde? ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Tengo entuna, tengo entuna Tengo entuna Tengo entuna Aquí atrás también tienen Cuidado con las rendijas eh Por aquí no tiene un tiro Hey ¿Qué me diste? Hola No mames, ya me cansé ¿Aquí? No, en la bolsa Está bien marcada Ahí está Listo, déjale, sigo Arre ¿Eh? ¿Limitada? No, es ilimitada Nomás los tíos si se sacaban Va para afuera Adentro sacamos Arre Nada, algo así Si güey, pon el dedo Bueno Ja ja No mames Ja 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 No mames Tu puta madre En el puro puto dedo Camison Camison Allá tus doce güey En puro enfrente de ti Nos están cazando Nos están cazando Nos están cazando de allá Ahí en medio, en medio está Dabu ¿En medio? Puro en medio, adentro, adentro Hay No me dio, no me dio, ahora si Mire, aquí me lo estampo ¿Le dolió? Todo bien ¿Va para allá no? ¿Le dolió mucho? Todo bien Muy poquita Muy poquita, apenas en la punta de la nariz Listo Vamos a apoyar a Tavison ¡Hey! ¿Quién es en medio? ¿Eh? ¿Quién es en medio? Arriba está Gabo ¿Y abajo? Adentro no sé quién esté Pues esto es lo que vamos a hacer Entrar por la principal tú Yo rodeo Nos metemos los dos Una Dos Tres 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 ¡Vámonos! ¡Ya está adentro Don Chuy! ¡Ay cabrón me asustaste pinche chiqui! ¡En la pureza va hasta uno eh! ¡No! ¡Vientos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay cabrón! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí soy! ¡Mira! ¡Cubre estas dos ventanas! ¡Voy a avanzar esa tabla! ¡Muy bien! ¡Vá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya salió! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! 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 ¡Aguas Luis! ¡A tu izquierda Luis! ¡Vámonos! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Yo cubro atrás de ustedes! ¡Si! 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 ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Soy Peter! ¡Hey! ¡Aca está! ¡Tenemos uno al fondo wey! ¡Enseguida no hay nadie! ¿Dónde hay? ¡Hasta el fondo! ¡Arriba! 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 ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Si! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Ya tenemos a dos wey! ¡Uno arriba! ¡Y otro a un ladito wey! ¡En el bunker de la izquierda wey! ¡Por el lado izquierdo! ¿Que rodillo esta wey? ¡En ese en medio! ¡En medio! ¡Aquí! ¡En el que estaba aquí abajito del alta! ¿Lado de la alta? ¡Aquí en medio! ¡Aquí abajito del alta! ¡Ok! ¡En ese! ¡En ese esta! ¡Ahí era! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ya se que no! ¡No mames! ¡Lo vi wey! ¡Lo vi venir! ¡Ay! ¡Hijo de su pincha madre! ¡Y fue el agua wey! ¡No! ¡Agua! ¡No te asomes! ¡En seguidita! ¿Aún necesito el rodillo? ¡Hay una ventana donde esta Fer! ¡Se esta asomando wey! ¡Ok! ¡Una ventana! ¡Este! ¡Con forma de arco! ¡En la parte de arriba! ¡Ok! ¡Este! ¡Este fue el que me tiró! ¡Este fue el que me tiró! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Atras! ¡Atras! ¡Mira! ¿Quién es? ¡En la casita! ¡Casita de Guamuchis! ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Sí wey! ¡Pense que era! ¡Ando bien a risco! ¡Wey! ¡Mira! ¡Abajo! ¡Ya esta aquí abajito! ¡En la salida! ¡En la salida! ¡Donde esta el! ¡El rodillo! ¡El pasillo! ¡Si! ¡A un lado esta el rodillo! ¡Donde esta el pasillo! ¡Donde esta los campers! ¡Ahí hay uno! ¡Don Chuy siga allá al fondo! ¡Wey! ¡Si wey! ¡Si! ¡Necesitamos a alguien arriba! ¡Si! ¡Toma posición! ¡Si! 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 ¡Me alcance a salvar wey! ¡No mames! ¡No se pueden ir! ¡Si! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Estuvo buenisimo! ¡Ya ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay wey! ¡Se pasaron 10 vergas! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! Tranquilo! ¡Tranquilo! ya, no hay necesidad wey que bueno entraron, que bien entraron no mames, que chido no, no mames la neta que buena jugada wey hay que traer nadas comienza reinserción chiqui sigues ahí cuantas veces acá voy a avanzar wey quiero que me lleves de arriba para avanzar y flanquearlos wey, va voy para allá ¿te pegué? no sé no wey, no wey ah, perdón, es que te vi gritar no, no, no no, 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 no Pásale, pásale ¡Algo por atrás! ¡Chiqui! ¡Avisale, para que no me peguen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Dimue, dimue! ¡Buena, buena! ¡Fuck! Muy bien, yo quito apoyo Ahí se quiere meter Sí, Tabito, nos tenemos acá a la izquierda, güey Por el túnel Hay que aguantar estos siete minutos Para sumar, vamos sumando Sumando ganamos ¡Sí, rifle ya en la alta! ¿Arriba? Sí Güey, ya está, chiquita, aquí cuidando, güey Que quiera tu posición ¡Ey! Tú eres un ganador, güey, y aquí tengo otro Mente Ahí te va Métete, mete, Paz Ahí te va Voy por mi marcadora Regreso Paz, corre Está libre el camino ¡Uh! ¡Sí, lo chingué! ¡Bien, tu papá! Llego para adelante, güey Traigo un tiro Quien se meta, me lo voy a chingar Nos quedan 35 segundos Se acabó ya Ya trono Diles que ya se acabó ¿Ya? ¡Ey! ¡Se acabó! ¡Ya trono! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo! ¿Prendió el azul nuevo? Eh, deja ver, deja ver cuál prendió ¡Azul! ¡Uh! ¡Uh! ¡Azul, papá! ¡Wow! ¡Qué hermoso azul! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué putizón! ¡Mano! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Estuvo verga Sí, güey Nos pasamos de verga Estuvo verga Esa pinche granada Que nos aventaron, güey Fue la onda, güey Esa granada Porque me cayó a mí, güey Volteo, oigo el putazo En la pared ¡Paca! Y yo estaba en medio De las dos puertas Así, de la división, güey Y me aventó El otro cuarto Y truena, güey ¡Pah! ¡No mames! ¡Me acabo de salvar, güey! Y entran ustedes Y nos ponen una putiza, güey ¡Ah! ¡Ah!